Después de tanto tiempo, la Copa América 2024 ha llegado, que se jugará en los Estados Unidos. Y para el primer partido, el partido inaugural, tenemos nada más y nada menos a Argentina contra Canadá. Argentina, donde jugará también Lionel Messi, se encuentra en el Grupo A junto a Canadá. En el Grupo A se encuentra Argentina, Perú, Chile y Canadá. Este partidazo se jugará en el estadio Mercedes-Benz Stadium. Y si tu pregunta es a qué hora y en qué canal se podrá ver este partido en vivo y en directo, pues acompáñame rápidamente a conocer toda esta información. Afirmativamente, para este jueves 20 de junio, se jugará el primer partido de la jornada número 1 del Grupo A, Argentina contra Canadá. Cabe destacar que apenas estamos en la fase de grupos. Aquí en pantalla te dejo cada país en los grupos que les corresponden a cada uno. Comenta por aquí abajito qué país apoyas y quién crees que gane esta Copa América 2024. Este partidazo se jugará en los siguientes horarios. Para México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y El Salvador a las 6 de la tarde. Para Ecuador, Colombia, Perú, Panamá y Miami, Estados Unidos a las 7 de la noche. Para República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Venezuela a las 8 de la noche. Y para Argentina, Brasil y Chile a las 9 de la noche. Cabe destacar que también en España se podrá ver y este partido comenzará a la 1 de la mañana hora de España. Sin duda alguna será un partido muy emocionante que muchas personas se preguntan quién será el ganador de este partidazo. Aunque estamos seguros que Argentina será el vencedor. Y si tu pregunta es, ¿en qué canal se podrá ver este partido en vivo y en directo? Pues tenemos que se podrá ver a través de el canal 5, tu DNI, canal 7 y BIX Premium. Ahora que ya sabes toda esta información, coméntame quién crees que gane este partidazo. Pues déjame tu respuesta en los comentarios.